Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego, desde el inicio de esta crisis y una vez percibido, ahora definitivamente constatado que Alcoa no está dispuesta bajo ningún concepto a vender la planta de aluminio, pues lo que vinimos defendiendo es que las administraciones públicas tienen que garantizar el interés social. Por lo tanto, el Gobierno español y el Gobierno gallego tienen que estar en disposición de nacionalizar la planta de aluminio, tienen que estar en disposición de una intervención pública que haga que continúe la actividad en Sanzibrau y que se mantengan los puestos de trabajo. Ahora no hay ya otra solución, está ahí la vía judicial, pero en todo caso es evidente que es el momento de las decisiones políticas y de las decisiones económicas y entendemos que tienen además que ser concertadas. Hay que saber que no solo Liberty House negoció la compra, la adquisición de la planta, sino que lo hizo el propio Estado a través de la SEPI. Es decir, la SEPI estaba en disposición de comprar la planta de aluminio, aunque fuese para después venderla a Liberty House y hubo una negativa por parte de Alcoa. En ese sentido, solo cabe la expropiación de la planta de aluminio, una intervención pública que nacionalice esa empresa con independencia, y no nos vamos a meter de cuál sea el proceso posterior, porque lo fundamental en este momento es garantizar la actividad y los puestos de trabajo.